Esta semana, en Una Voz con Todos, el trabajo artesanal huichol merece reconocimiento. Garbanzos de Alibra, Gregorio Barrio, Arte Huichol. Infancia en situación de calle, un tema primordial a resolver. Docs MX, Los Invisibles. Trabajadoras de limpieza en casa y sus aspiraciones. Nuestro cine, Domesticas. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx